La policía de Malasia dijo que encontraron algunas huellas digitales en un chalet de un complejo forestal en el que una niña londinense de 15 años desapareció hace cuatro días y que no descartan un posible elemento criminal. La policía dijo que anteriormente no había señales iniciales de juego sucio en la desaparición de Nora Anne en el sur del estado de Nejeris, en Vilán, el domingo por la mañana. Su familia la descubrió desaparecida de su habitación con la ventana abierta y dice que la consideraron un asunto criminal. El jefe adjunto de la policía dijo que el equipo forense está analizando algunas huellas dactilares encontradas en el chalet, pero se negó a dar detalles. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.